En el cuello, en el ca... Llegaba el fin de la tarde de la que me tocaba, que me dejaron de Rocío Durcal. Mis maquillistas hicieron todo lo posible. ¡Vaya! También la hay maquillaje para muertos. ¡Ustedes no eran los de los niños! ¡Me dejaron un ca... ¡A la mañana! ¡A la mañana! ¡A la mañana, señor! ¡Algúrgui! 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 Me respondió... Me respondió... Están en él los personajes. La chica se le quiere salir, la hoja se le esconde, la pintura no se le dio. ¡Vaya me lo dijeron! ¿El señor está bonito? No se cuide así. ¡A ver! ¡A ver, te le digas! ¡Una que no está bonito! ¡Habéis el cainado de ella! ¡A ver si... ¿Puede? ¡Puede! ¿Está bonito el cainado? ¡No! ¡No! Que sigan sus vidas, que no. Ustedes, esta noche vamos a pasar todo rico, porque el señor Marco Antonio tiene puro romance, puro romance, pura cosa bella de vida. Gracias por estar aquí esta noche. Espero que la pasen sensacional. Lo que nos hacemos, les acabamos de cabezas, de cantones y de nada, con tal de que ustedes se la pasen bien. Yo hablo de todos, yo hablo de todos. Si ustedes quieren que haga esta cosa, díganme, ¿qué quieren que haga? ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Esto es la espera de tu velada que decir! ¡Sí! ¡Otra canción! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más canciones! ¡Tenemos muchas canciones! ¡Ahorita, Bucapaña! ¡Ahorita! ¡Franquilidad, sensibilidad, sensibilidad! ¡Vamos a continuar con nuestra siguiente estrella! ¡Ya está aquí! ¡Nuestra siguiente estrella! ¡Ya está aquí! ¡Nuestra siguiente estrella! ¡Ya está aquí nuestra siguiente estrella! ¡Recuerden! ¡Toda la música! ¡Es el señor Marco Antonio Soler! ¡Es el señor Marco Antonio Soler! ¡Olenanga al señor! ¡Al música! ¡Y la canción es el bella! ¡Es una puertorriqueña jacarandosa! ¡Que le voy a poner a todos! ¡Esta pobreza lo que venía en el cielo! ¡Aquí! ¡La señora! ¡Música Javi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Franquilidad! ¡Vamos! ¡Capa de la cadena! ¡Vamos! ¡Aquí a todos! ¡Capa de la cadena! ¡Vamos!